Si usted tiene en este momento a sus pequeños, pues por ahí corriendo, haciendo muchos ejercicios, actividades, con este tipo de actividades podemos relajarnos y también que ellos se puedan concentrar en lo que más les gusta y sobre todo que tengan muy buenos resultados en lo que hagan en su vida y pues también en la escuela. Bueno, pues vamos a comenzar chicos, vamos a comenzar aquí en la postura del gatito, vamos a comenzar en la postura del gatito, cabecita hacia abajo, inhalo, eso es, exhalo, saco el aire y voy a la postura de la vaquita, eso es. Vuelvo a tomar aire y vuelvo a la postura de gato, cabecita abajo, tomo aire, sacamos el aire, volvemos a la postura de vaca, eso es. Vamos a ir subiendo lentamente y vamos a saludar al sol, ok, a ver, vamos a saludar al sol. Hola pajaritos, hola gusanitos, saltamos hacia atrás, vamos con nuestros pisitos hacia atrás y la cobra encontrarás. Me voy poniendo boca abajo y sale la cobra hacia arriba, inhalo, saco el aire, eso es. Vamos hacia adelante, damos un brinquito para encontrar una ranita muy feliz y ahora va a saltar. Saltamos en la ranita, ahora le vamos a quitar las pulgas al perrito, sale, aquí quitamos las pulgas al perrito, pies hacia arriba, aquí, inhalo, eso es, bajamos el pie y ahora subimos el izquierdo, hacia arriba. Ahora, ay, cómo pican esas pulgas, las quitamos, eso es, vamos hacia adelante y nos paramos lentamente. Ahora regresamos a nuestro tapete y vamos a hacer la postura de la mariposa, pegamos nuestros piecitos con resistol, que estén bien pegados, ponemos nuestras manitas aquí y vamos a hacer la mariposita. Así, abrimos y cerramos, respiramos, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, muy bien chicos. Vamos hacia arriba nuevamente, vamos hacia arriba y nos colocamos en un círculo de este lado, ¿vale? Aquí, aquí misail, aquí, de este lado, nos ponemos aquí, aquí, eso es. Vamos a poner nuestras manitas en el centro del corazón, ¿vale? Eso es. Y las subimos hacia arriba, ahora las bajamos hacia abajo aquí a la altura de nuestro pecho y vamos a abrir nuestra rodilla, abrimos la rodilla y bajamos un poquito la rodilla, eso es. Ahora vamos a tocar nuestra rodilla izquierda y la derecha hacia arriba, aquí, vamos hacia arriba. Ahora vamos a tocar la rodilla derecha, bajamos y miramos hacia arriba. Arriba, miramos hacia arriba, inhalo, exhalo, voy subiendo poco a poquito y nos vamos a acostar un ratito para descansar. Vamos a agitar nuestra botella, la agitamos y nos acostamos para ver cómo va bajando. Todos nuestros pensamientos los simulamos en esta botella. Entonces, cuando van bajando, nos vamos relajando. Inhalo, exhalo, inhalo. Y vamos viendo cómo van cayendo todos nuestros pensamientos. Vamos subiendo poco a poco y nos volvemos a poner en la postura de loto para finalizar. Aquí, cruzamos nuestros piecitos. Y manitas en el pecho, decimos el saludo. Namasté. Namasté. Pues esperemos que les haya gustado mucho. Muchas gracias. Bravo, chicos.